Cuando llamamos por teléfono desde una cabina, pagamos 25 céntimos por el establecimiento de llamada y 10 céntimos por cada 3 minutos que estamos hablando. Representa la función que relaciona el importe pagado en función de los minutos que hablamos y estudia su continuidad. Nos dice que el importe que pagamos cuando hablamos desde una cabina es 25 céntimos por descolgar, es decir, por el establecimiento de llamada, más 10 céntimos por cada 3 minutos. De manera que la función es esta, donde y es el importe que pagamos y x es los minutos que hablamos. Esta sería, es la función. Y ahora lo que vamos a hacer es una tabla de valores y representarla en un gráfico. En un gráfico donde la x hemos dicho que es el tiempo que hablamos en minutos y la y es el importe que pagamos en euros. Vamos a poner algún valor. Vamos a poner algún valor. Nos dice, vamos a partir de los 25 céntimos, pagamos solo por descolgar, por lo tanto hacemos un salto de escala y ahora vamos de 10 en 10. 35, 45, 55 y así sucesivamente. Vamos a hacer esa tabla de valores que hemos dicho, donde hablo un minuto, pago los 25 céntimos más un minuto a 10 céntimos, es decir, 35 céntimos. Que hablo 2 minutos, pago el establecimiento de llamada y solo pago 10 céntimos también. Pues dice que pago 10 céntimos por cada 3 minutos, es decir, 35 céntimos. Que hablo 3 minutos, lo mismo, 35 céntimos. Y si hablo 4 minutos, entonces sí que vuelvo a pagar 10 céntimos más. Por lo tanto, 20 céntimos que son 45. Igual que si hablo 5 o 6 minutos. Cuando hable 7, volverán a aumentarme 10 céntimos, por lo tanto, serán 55 céntimos. Es decir, son múltiplos de 3. Vamos a representar estos datos. ¿Qué hablo un minuto? 35 céntimos. Igual que si hablo 2 o que si hablo 3. Igual que si hablo 1 y medio o 2 y medio. ¿Qué hablo 4 minutos? Pues ya pago el descolgar y 2 minutos más. Igual que si hablo 5 o si hablo 6. En el momento que me paso de 3 minutos, ya pago 10 céntimos más. Este punto vacío significa que los 3 minutos están aquí abajo. En 35 céntimos y no en 45. Y así todo el tiempo. Si no hablo, no pago. Si hablo medio minuto, también corresponde a 10 céntimos que entran dentro de los 3 primeros minutos. De manera que este sería el gráfico. Es un gráfico escalonado porque el tiempo es una variable continua. Puede tomar cualquier valor, pero el precio solo puede tomar múltiplos de 10. Eso significa que es una gráfica discontinua. ¡Gracias! Gracias.